Ya no te topo, ya vete a la fregada Me fui con camaradas, agarre otro culo como tú Pero mejor, mejor me lasaba y hasta mejor gritaba Nos fuimos de shopping y le compré todo lo que nunca te compré Y ya no te busco, se me quitó la maña Me fui con la Briana, Juliana y la Taña y con la que nada que ve Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami, se me olvidó tu ne Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami, se me olvidó tu ne Todo por un cuerno y ahora te la pelas Ya no eres la dueña y ahora por pendeja todo se te fue, bebé Yo sigo en mi cuento con puras princesas Nunca tuve prisa, la vida de artista y pa' las fresas, príncipe Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami, se me olvidó tu ne Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami, se me olvidó tu ne Party, 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 la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami, se me olvidó tu ne Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, se me olvidó tu ne No te conozco mami, se me olvidó tu ne